Con respecto a la campaña, estamos por, como sabemos todos, ahora en noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Nosotros como institución todos los años hacemos la campaña de control y detección de la diabetes. Pero este año, por motivo de la pandemia, que es de público conocimiento, iba a ser una actividad un poco riesgosa, cuidando el tema, a pesar de tener todo el tema de protocolar, pero se ha hablado con las bioquímicas, que son las que están todos los años presentes con nosotros, y hemos decidido no hacerlo. Pero para adherirnos a esta fecha tan especial, hemos decidido hacer la primera campaña gratuita de control y detección de retinopatía diabética. Está ligada también la visión, como sabemos, con la diabetes. Entonces va a ser una campaña donde va a estar presente el médico oftalmólogo, que es el doctor Fernando Román, de acá de San Carlos Centro, que está ahora viviendo aquí en San Carlos. Y la vamos a hacer en la Casa del León. La hacemos el día 17 de noviembre, a partir de las 16 horas, hasta las 19 horas. Nosotros, por una cuestión de organización y protocolo, vamos a dar turnos. O sea, que las personas que estén interesadas, que está abocado a personas adultas, diabéticas, o personas de riesgo, de alto riesgo, pueden solicitar turnos. ¿Puedo darte dos números telefónicos, Bárbara? Exactamente, para que todos aquellos interesados por ahí ya puedan reservar el lugar ese día. Exactamente. Los números telefónicos, uno es de la León Marta, su número de teléfono 421-577. Y el otro es de la León Betty, en un celular, 154-17-402. Todas las personas interesadas, o que tengan alguna inquietud, que quieran conocer algo más sobre el tema, o directamente ya quieran anotarse, para poder ese día acercarse aquí hasta el club, pueden recurrir a estos teléfonos. Exacto. ¿Hay alguna edad en particular para hacer este estudio? ¿Desde qué edades hasta qué edades pueden venir? Bueno, yo dije, personas adultas, puede ser algún niño también, nos dijo el doctor. Que tenga esta patología. Exacto, sí. Algún niño que tenga esta patología, algún adolescente, y de ahí en más. Y mayormente nosotros estamos abocados siempre a las personas que carecen de cobertura de obra social. Pero bueno, está abierto el club. Va a ser también ir organizando también ese tema. Exactamente. Qué importante, ¿no? Tomar este eje de la visión, que ustedes vienen trabajando con otro proyecto también, sosteniéndolo desde hace años, pero tomar la patología diabética, bueno, reflejada en la visión. Es algo diferente para este año también. Aprovecharon la oportunidad. Exacto, ya que fue un año tan distinto, tan diferente, al ver que no podíamos hacer lo que veníamos haciendo todos los años, era como que teníamos ese deseo de hacer algo en el Día de la Diabetes, en esta fecha, en esa semana. Entonces nos abocamos a esta parte, como decís vos, la visión. Exacto. Vamos a repetir la fecha en que se va a hacer y los horarios. Bueno, la fecha es el 17 de noviembre, en la Casa del León, Tomás Lugari, 749, y el horario es de 16 a 19 horas, solicitando turnos. Y otra de las cositas es que nosotros aconsejamos acompañar a la persona que se va a hacer este estudio. Es algo sencillo, nos lo explicó el médico. Pero por ahí, que vengan acompañados, porque le colocarán una gotita previo a la consulta del médico, al control. Entonces, por ahí que vengan acompañados, si así lo desean. Sobre todo por ahí quien se transporta en auto o en algún otro medio, ¿no? Exacto. En auto, vehículo, y además que a veces una persona mayor. Así que bueno, ese es un consejo que nosotros también estamos dando. Después cada uno lo decide.